Música Y los dejo con esta cápsula de Camila en el Palenque ¿De dónde eres? De San Luis San Luis, bueno, bienvenida a toda la gente que no es de aquí de Hidrolandia, bueno, Aguascalientes ¿Qué canción quieres escuchar hoy tú de Camila? Aléjate de mí ¿Por qué te gusta esa? No sé, me gusta mucho Y de los tres integrantes, si alguno te dijeran, oye, pues quiero salir contigo Oye, sí, claro, si te diera permiso tu mami, ¿con quién saldría? Mario ¿Por qué con Mario? No sé, creo que... Tiene algo diferente a los demás Ajá Música 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 Muchísimo Ya con ganas de cantar a todo volumen ¿Desde cuándo compraron su boleto? Hace una semana Una semana, y había mucha gente esperando porque pues yo y que de repente había filmado Enorme la fila, como saliendo de la fila de ahí, como hasta llegar a... En el casino, más o menos Muy bien, oye, ¿y qué le dicen a la gente que no pudo venir hoy y que se va a perder este concierto? Música 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 ¿Cómo están chicas? ¿Ya listas para gritar un poquito? Sí, ya listas para escuchar a Camila Sí, mucho ¿Qué canción quieren escuchar hoy? Sí, una en la canción La de Restos de Abril Música 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 Música